Juntos no es algo que sucede todos los días, pero este es un momento muy especial y emotivo para la pareja. Nacho Cano presentaba su último disco y Penélope, su novia desde hace cuatro años, quiso estar en todo momento a su lado. No, no lo hemos ocultado, pero no nos ha gustado nunca aparecer, que se converse con eso, ¿no? Porque es una relación bastante bonita y así está bien. Tenemos una relación que es muy buena y no queremos que se estropee, entonces sabemos que hay cosas que son para nosotros y que por desgracia no las podemos dar porque se romperían. Esta es la primera vez que hablan de su relación en público. A pesar de que son conscientes de su popularidad, cada vez les cuesta más exteriorizar sus sentimientos. Es un pedazo de... es la bondad hecha persona. Él es un ser perfecto, o sea que... no, es una persona muy especial y... ¿ves? Esto es una cosa que yo no puedo hacer, hablar de una persona tan especial para mí, hablar con una cámara delante... Porque las palabras muchas veces no sirven, se quedan muy cortas, ¿no? Nacho, además, ha querido que su mujercita, a quien califica como la chica más guapa del mundo, interviniera de alguna manera en su nuevo trabajo y juntos han vuelto a protagonizar la historia de amor más romántica del disco. La fiesta de Nacho Cano estuvo rodeada de una áurea mágica. Su interés por el budismo y las filosofías orientales le han llevado a crear un trabajo muy personal después de dos años de reflexión. Su nuevo álbum, Un mundo separado por el mismo Dios, nace directamente del fondo de su alma. Es una cosa que está en un nivel muy superior, que lo escuchas y te coloca en otro estado, ¿no? En otro lugar. Es algo que Nacho quería hacer desde hace muchísimo tiempo y no había tenido eso, tiempo material para hacerlo, ¿no? Y ahora supongo que estará feliz. Me ha llamado la atención que se parece mucho a él, ¿no? Parece un autorretrato. Y allí estaban todos, budistas y cristianos, su familia y sus mejores amigos. Fue, en definitiva, una noche de reencuentros entre buena gente. Nacho al principio era muy vemente, llevó el éxito muy rápido y entonces era muy brillante, pero muy acelerado, ¿no? A veces podía llegar a ser un poco violento. Y ahora con el tiempo se ha ido serenando y yo creo que es una gran persona, vamos, ¿no? Los que le conocemos de cerca nos sorprendemos de lo buena persona que es. Solo hay un pequeño problema. A los dos hermanos les gusta el mismo tipo de chica. Ah, Penélope es divina. A mí me parece Penélope extraordinaria como cualquier cosa. Es la pena que no pueda ser como novia que haya llegado adelante, pero Penélope es un lujo. Sin embargo, solo uno ha conseguido enamorar a una chica tan dulce como Penélope.